...oficial de este gran premio nacional que recién se acaba de diputar acá en el hipódromo argentino de Palermo. Ganó el número 5, Eye of the Tiger, por un cuerpo y medio sobre el 9A, Puchet, en tercer término, a 8 cuerpos. Llegó a Arándano en Boca el número 1, cuarto a un cuerpo el número 3, Don Julio A, quinto el 16, Seed Speed Emperor. Y en la sexta colocación, cerrando marcadores, el número 11, Libanesco. Y por supuesto que ahora viene esta ceremonia que es tan sentida, que es la entrega de premios que se hace frente a todo el público en el hipódromo argentino. Marcelo, si estás ahí, seguí marcando vos los que van a recibir los premios. Sí, Norberto, en voz de Ricardo Martínez Puente, hizo paso al presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo Argentino de Palermo, el señor Antonio Bullrich, que va a entregar la copa al ganador del derbi del millón, Aníbal Reijer, propietario del Estud Don David. Por supuesto, atrás de Aníbal va toda la familia a recibir la copa, bien merecida, por cierto, muchos años dentro de la actividad. Y habrán soñado con esto muchísimas noches, sin duda. Se respira muchísima emoción aquí cerca de los ganadores. Muchísimos medios cubriendo esta trascendente prueba, porque es lógico, es el nacional, es la carrera tradicional del calendario hípico argentino. El doctor Fernando García recibe en nombre del creador, Alessandro Arcángeli. El doctor García, un hombre de muchísima trayectoria dentro de la actividad hípica. Su hijo está desempeñando en Emiratos Árabes, con muchísimo éxito también. Ahora el señor Lito García. Marcelo, al que vi, muy emocionado fue a Edwin Talaverano. ¿Lo viste alguna vez tan emocionado como esta vez? Lo que pasa es que hubo circunstancias muy particulares, Norberto, el caballo no era monta de él, lo ligó a último momento. Edwin hizo un jockey clásico por naturaleza, siempre lo fue. Y estos triunfos son realmente conmovedores, sobre todo cuando las circunstancias de la carrera lo ameritan. Ahí está justamente Edwin recibiendo la copa de manos del señor Ratti. Y Gustavo Ratti también, en la emoción, en el momento que están empezando a caer las primeras gotas, parece como un festejo también por parte de las circunstancias con respecto a los de Tiger que pedían que no lloviera. Bueno, le habíamos marcado durante precisamente el desarrollo de la carrera, que hubo un momento fundamental, clave en este gran premio nacional. Los momentos más destacados de la carrera llegan a usted por cortesía de Aras Vacación. Acá estamos viendo precisamente a Eye of the Tiger. En el momento clave les explico por qué. Cuando ingresan a la recta final, si adentro había un malón. Edwin Dalaverano lo saca libre, aunque por supuesto da ventaja, porque al tomar el codo abierto hay ventaja con respecto a lo que vienen adentro. Pero por otro lado tiene la posibilidad de atropellar por el mejor lugar de la cancha desde el punto de vista del momento del avance. Es decir, libre de contratiempos, sin pegarse con ningún caballo y a tiro de esa atropellada que en definitiva le va a dar el triunfo. Este sin duda fue el momento clave de la carrera. Aras Vacación Y acá vemos la definición ya con el animal libre. Fíjense, las orejitas de accionar, la fuerza que trae Eye of the Tiger y una victoria realmente consagratoria y una alegría extraordinaria como pocas veces le hemos visto al jinete peruano. Los más destacados de la carrera llegaron a usted por fortesía de Aras Vacación. Y continuamos con la ceremonia de entrega del premio. Marcelo, si tenés alguna cuotación más por ahí. Norberto, estamos a la espera de que bajen en algún momento del podio que en realidad es como descender del cielo en este momento tras ganar el Nacional. Pero vamos a acercarnos al doctor García que es allegado a la gente del Estudio Don David como bien decía Aníbal desde hace mucho tiempo y está entre el teléfono, que suena el teléfono, que baja con la copa. Fernando. Bárbaro. Sinceramente estoy muy feliz por todos. Especialmente por Ricardo Reijar que es una persona que se lo merece a esto. Un hombre de mucho trabajo. Mucho trabajo, una persona extraordinaria. O sea, realmente el triunfo es para él, más que para nadie. Contanos un poco la historia del caballo. Es larga la historia. Tendría, necesito más o menos dos horas para contártela. Pero fue un caballo que tuvo un poco de mala suerte. Las tres Grupo 1 que corrió le tocaron la pista fea. A nosotros siempre nos gustó. Lo quisieron comprar tres o cuatro veces. Entonces rechazamos ofertas serias porque queríamos realmente correr el Nacional. Fue la carrera que yo creo que te dije a vos. Es la carrera que quiero ganar. Y bueno, y se dio. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y bueno. De inmediato nosotros vamos, después del corte, a hacer un análisis con la repetición de la carrera. Y sobre todo lo que dejó, no solamente el triunfo de Ivo de Tiger, sino este gran segundo puesto de Puchet. Fíjense que hubo entre el ganador y Puchet un cuerpo y medio. Pero entre Puchet y Arándano en Boca, que entró tercero, hubo ocho cuerpos. Montevideo, Uruguay. Desde el Hipódromo Nacional de Maroñas llegan los 2.500 metros de la tercera gema de la triple corona del Turf Uruguayo. El Gran Premio Nacional 2007. Este domingo en vivo a las 19 en Montevideo y a las 18 en Buenos Aires por ESPN Más. Escucha, estas son las transmisiones de ESPN Radio en Rivadavia. Hoy a las 21 a 10, Huracán River. Lo ves como podés, lo escuchás por ESPN Radio en Rivadavia. AM 630. ESPN Radio es presentada por Quilmes. Cuando cada movimiento es una obra de arte. Cuando cada pieza cumple un propósito. Cuando en cada jugada puede haber un resultado. ¿Qué tal? Cuando el peso de la historia retumba en las tribunas. Cuando cada partido es una batalla por el honor. Siente el drama y la pasión de una de las mejores ligas del mundo. Fútbol de España. O ESPN. Este domingo se juega el Calcio Serie A. Inter sigue primero e invicto. Ahora se enfrenta a Lazio y sigue siendo indiscutidamente el mejor. Y más tarde, Roma continúa en la lucha y ahora necesita vencer a Cagliari para mantenerse en las primeras posiciones. Este domingo no se pierda el mejor fútbol europeo. En vivo por ESPN. ESPN te trae lo mejor de Europa a la puerta de tu casa. Con la cobertura completa de la Euroliga de Baloncesto. Vive toda la devoción de los 24 legendarios clubes del baloncesto europeo cuando se buscan en la cancha con su distintivo estilo de juego. Desde la noche de apertura hasta los últimos cuatro en Madrid. La Euroliga de Baloncesto. Toda la temporada por ESPN. Y un dato que nos faltaba es que este gran premio nacional fue ganado por Eye of the Tiger en 2 minutos 35 segundos 55 centésimos. Muy buen tiempo por donde se lo mire. Y le habíamos prometido que íbamos a nuevamente reiterarles la carrera y hacer un análisis ya más exhaustivo de cómo se planteó este desarrollo. Acá vemos la alargada que tuvo como protagonista principal en la primera parte el número 4, Envy Me, con la monta de Juan Carlos Noriega. Fíjense, con una chaquetilla, si la pueden distinguir, el número 5 en el mandil y una chaquetilla muy clara, blanca. Aparece Eye of the Tiger. Digamos que en realidad la chaquetilla es blanca con lunares verdes y rojos. Pero lo van a tener ustedes más claro si la ven junto a los palos. Ahí está, ¿ven? Fíjense, el número 5 que se ve clarito. Ahí quedó al fondo de la... Ahí se fue ya prácticamente de la imagen. En esta oportunidad venía adelante el 4, Envy Me, seguido de Eñarol, el 14. Más atrás venía Arandano en Boca y en la cuarta colocación Bodisoguero. De todo esto se da cuenta rápidamente Julio Méndez con Indio Glorioso y le va a poner el cuchillo al que aparecía como el gran enemigo del... Me estoy refiriendo específicamente a Bodisoguero. Cuando ingresan en el opuesto vemos abierto Bodisoguero y a su costado exterior a Indio Glorioso. En tanto seguía punteando Envy Me con la monta de Juan Carlos Noriega. Se venían cuidando uno a otro en la tercera y cuarta colocación. El que viene abierto es Indio Glorioso. El que viene por dentro con la chaquetilla verde que aparece ahí es precisamente Bodisoguero. Siguen sin variantes, Bodisoguero tercero a su costado exterior a Indio Glorioso y ya por el lado interior de la pista comienza a aparecer para tratar de acercarse precisamente Eye of the Tiger. Esto es el mérito que tiene Talaverano, me refiero la actitud que tiene que fue fundamental. Lo sacó del lado interior. Él vino todo a la recta opuesta con Eye of the Tiger en una colocación siempre expectante por dentro para no perder ningún tipo de, o no dar ventaja sobre los otros rivales porque él al venir por dentro toma el codo cerrado. Pero eso sí, en la última parte del tramo, ahí es cuando comienza, fíjense ahí aparece ahí abierto, lo ven que agarra, toma media cancha. Ahí comienza a buscar un lugar por afuera porque por dentro venía un malón. Entonces él busca abierto el espacio justo para atropellar. Sabía que tenía Potrillo. Eye of the Tiger se destacó. Poya, 2.000 metros de esto. Además se cansaban, eran 2.500 metros. Entonces ahí por media cancha pasa a ganar con muchísima solvencia. Parece que Pujet por dentro lo va a complicar, pero no, reacciona muy guapo el hijo de Tempranero. Y en definitiva gana por un cuervo y medio en una carrera que tuvo todos los ingredientes para constituirse en algo muy emocionante. El marcador oficial de la carrera es el que vamos a ver a continuación. Ganó Eye of the Tiger con la monta de Edwin Talaverano. Segundo, Pujet con Jorge Valdivieso. Tercero, Arándano en Boca, Facundo Coria. Cuarto, Tom Julio A con Pablo Falero. Quinto, Zidemperor con Lufrano. Y la sexta colocación, Ibanezco con Jorge Ricardo. Increíblemente el clima se asoció a esta fiesta porque comenzó a llover torres realmente luego del Nacional. Marcelo, tenés a alguien bastante conocido al lado tuyo ahí. Sí, Norberto, sin lugar a dudas tenemos a... Marcelo. Sí, ¿me escuchás ahí? Bueno, debe estar seguramente buscándolo todavía. Acá sigue lloviendo en forma torres. Ya la gente se ha refugiado, por supuesto, en los lugares donde cubrirse de la lluvia, pero más adentro en las confiterías porque con esta lluvia evidentemente se puede seguir la reunión, pero por el lado de adentro. Cuando Marcelo tenga seguramente a su invitado nos va a llamar. Acá vemos una carpa que está puesta en la tribuna oficial, fíjense, a la derecha. Ahí se juntaron todos los propietarios, entrenadores, los que tuvieron participación directa en este Gran Premio Nacional. Pero el espectáculo va a continuar en el hipódromo argentino de Palermo porque de inmediato va a venir, no tanto de inmediato, todavía faltan dos carreras, va a venir el Gran Premio Palermo. ¿Estás Marcelo ahí? Yo estoy, Norberto, y ahora sí tenemos todo en orden. Y estamos con Jorge Valdizzo que termina de estar segundo en el Nacional. Jorge, ¿corrió bárbaro Puchet? Sí, respondió más o menos lo que nosotros pensamos porque realmente estaba un poquito, no estaba muy bien de la carrera de San Isidro, Jockey Club, que había corrido tan mal. Bueno, pero tenía una justificación que era la cancha, ¿no? Que estaba muy pesada y el caballo en ese día no había corrido nada. Hoy lo trajiste un poquito más cerca en el desarrollo, ¿no? En realidad vino, tuvo una buena largada, que él no es muy ágil para la suelta, pero largó bien y siempre venía bien. En realidad, todo lo opuesto, hasta entrar al derecho, siempre me pedía rienda, pero no me quería apurar porque ya aparentemente los punteros venían perdiendo la acción y no me quería apurar. Es así que entrar al derecho, el ganador me rebalsa y, bueno, me gana bien, pero el caballo no abandonó nunca. Jorge, ¿es tu último Nacional? Sí, por cierto, bueno, hoy estábamos saliendo a la rotonda y me agarra Pablo y dice, bueno, te felicito y lo mejor, que sé que es el último Nacional. En realidad, bueno, pienso correr hasta el fin de año y ya nuevamente dar un paso hacia el costado y dejar otras figuras que sigan sumando. ¿Por qué tomaste esta decisión, Valdí? Y bueno, porque soy del 57. Bueno, ya hace muchos años que estoy en esto y una suerte que me haya ido tan bien. Y bueno, realmente yo creo que para venir a correr hay que estar con los 10 puntos, yo lo hago, pero en realidad me cuesta mucho, me cuesta mucho dar el peso. Y bueno, ya sé. Bueno, voy a ver que comprendo. Gracias. 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 Gracias.